¡No! ¡Están todos flotando! ¡Estamos en el espacio! ¿Por qué? ¡No, hoy voy lento, miren! ¡Oh! ¡Me quiero salvar! ¡Hola a todos! ¡Ya se hace! ¡Estamos otra vez en Roblox! ¡Estamos en un nuevo escape! ¡Estamos en el escapa del accidente de avión! Así que chicos, vamos a empezar con este hobby. Recuerden dejar muchísimos likes si quieren más hobbies en el canal. Y vamos a empezar. Dice, ¡Oh! ¿Me parece a mí o la seguridad del avión está muy lenta hoy? Ok. A ver, vamos a pasar a través de las valijas. Siempre pasa cuando vamos de viaje que la seguridad del avión parece que no termina más. Tenemos que pasar a seguridad y tardamos un montón. Eh, contenido eliminado. ¿What? ¿Qué pasó? Me parece que dijo algún insulto. Dice, me parece a mí que está ahí sentado por ese packstabber. ¡Oh! ¡Es packstabber! Dice, espero volver a casa. Necesito hacer más hobbies. Sí, packstabber, por favor. Hace muchos hobbies más. Dice, espero que el avión no se retrase. No se va a retrasar porque está cerso. A ver. ¿Pasaporte, por favor? Sí, tome. Acá está mi pasaporte. Está ahí en el piso. ¿Lo agarraste? No, no quiere agarrar. Ok. Vamos a pasar entonces sin pasaporte. No sé por qué me dejan pasar sin pasaporte. A ver. Dice, podés pasar solo cuando las luces estén verdes. Esto me imagino que es verde, ¿no? ¡Ah! Pensé que se cambiaba acá arriba. A ver. ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Y no podemos pasar por acá? No. ¡Verde! ¡Ahora! ¡Verde! ¡Acá! Bien. Hay que esperar. ¿Rojo? ¡Vamos! Rápido, que no tengo todo el día para pasar. No tengo todo el día. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Ahí está ese verde. ¿Y este? ¡Verde! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Casi me muero! Vamos. ¡Cambien a verde! ¡Cambien a verde! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¿Por qué tarda tanto? ¿Por qué? Es verdad que la seguridad está retrasada, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Checkpoint. Dice, oh, qué desastre. Parece que alguien va a tener que limpiar otra vez. Ok. Sí, limpien, por favor. Porque esto en un aeropuerto no puede ser. Ahí estamos. Bien. Pero me lo puedo comer, ¿no? Total, si está en el piso más de 8 segundos, lo puedo comer. Dice, ¿cómo pasó esto en la seguridad? No sé. ¿Qué pasó? Se destruyó el piso. Y empezó a caer un moco verde de la pared. ¡Ay, qué asco los mocos! A ver, acá hay agua. No nos mata el agua, ¿no? ¡Oh! ¡Miren ahí afuera! Es un desastre. Es un desastre este aeropuerto. ¿Qué pasó? Ok, dice. No hay nada para ver, sigan. ¿Cómo que no hay nada para ver? ¿Esto es combustible? ¿Es combustible del avión? ¿En serio? ¿Y así quieren despegar? No, espero que no se caiga el vuelo. Espero que no se caiga el avión. Acá, perfecto. Hola, señor. Tengo que saltar al alá. Tengo que saltar al alá. No sé para dónde ir. A ver. O acá. Ah, acá. Acá. Acá pudimos. ¿Y subo al avión? ¡No! No puedo subir por acá. A ver, espere. Vamos a volver. A ver si podemos llegar hasta el ala. Bien. Ah, ya sé para dónde hay que ir. Hay que ir para acá. Perfecto. Ok. Cono. 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 Bien. Y las maletas. Ahora ya veo por qué siempre rompen todo el equipaje. Está todo tirado. El ruido del avión. Dice. Por favor, toma un asiento. Nos iremos pronto. Dice. Puedo ver mi casa desde aquí. Pero no estamos en el aire todavía. ¿O sí? ¡Ey! Ya despegaron. Y yo no me senté. Me tengo que sentar ya. A ver. Dice. ¿Qué estás mirando, mono? ¿A quién le dice mono? No entendí por qué dijo mono. Ahí está. Y ahora. ¡No! ¿Se cayó el avión? Ya llegamos. Dice. Señor. ¿Cómo que ya llegamos? ¿No ve que hay problemas más importantes? Antes que llegar. Dice. ¿Te suscribiste al PaxTaber? Sí, PaxTaber. Estoy suscripto. A ver. Sirenas. Hay alarma. ¡No! ¡No! ¿Se cayó el avión o se está cayendo? ¿Esto es un ascensor dentro de un avión? ¡No! ¡Están todos flotando! ¡Estamos en el espacio! ¿Por qué? No, hoy voy lento. Miren. ¡Me quiero salvar! No puedo ir más rápido, ¿no? A ver. Vamos para allá. Rápidamente. ¡Ah! Ahí volvió la velocidad normal. Está todo roto. ¡Hay un agujero en el...! En serio me morí. ¿En serio me morí ahora? A ver. ¿Qué dice acá? Dice. Agarra este paracaídas. A ver. Esperen. Esperen. Y te veo en la tierra. A ver. Quiero el paracaídas. ¿Por qué no me lo das? Ahí está. Uno. Claro. Salto así. ¡Vamos! ¡Hay islas! Yo imagino que tengo que bajar en esta, ¿no? ¿Puedo ir así y hacer más rápido? Y abrir el paracaídas tipo ahora. ¡Estamos en una isla! ¡Soy el náufrago! Dice. Aterrizamos seguramente. Tratemos de buscar nuestro camino hasta la isla. Ok. Yo creo que las estrellitas de mar no se van a enojar si las piso. A ver. Vamos. Vamos. Bien. Barril. Nos va a comer el pulpo, ¿no? Nos va a comer el pulpo. No me digas más. Eh. Para. Parece que no. Podemos agarrar ese bote. Ok. A ver. Vamos. ¡No! Para. Pa. 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 ¿Está cayendo otra vez? ¿Qué? ¿Por qué aparecí en el aire? ¿Por qué aparecí en el aire? Acá estoy. Bien. Vamos. 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 Bien. Perfecto. Y. ¡No! Me seguí de largo. Me seguí de largo. No te lo puedo creer. Ok. Ya pasamos estos palitos. A ver. Checkpoint. Dice. Evita la tinta a toda costa. Ok. Vamos a evitar la tinta. Perfecto. Evitamos la tinta. Bien. Y ahí. Hay un bote. Ya ganamos. ¿En serio ganamos? Ahora vamos a pasar por las tortugas. Bien. Por favor. Esperá que el barco vuelva. Ok. Vamos a esperar el barco. Voy a agarrar el checkpoint. Ahí me pica la nariz. No estuvo tan mal la caída del avión. La verdad. Desde allá arriba caímos. En serio. ¿Por qué está el aeropuerto arriba nuestro? ¿No tendría que estar el avión nada más? Vamos bote. Vamos bote. Tú puedes venir. Tú puedes. A ver. Vamos a volver para atrás mientras. Para hacer algo. ¿Vieron? Porque si no. Nos aburrimos acá. A ver. ¿Qué hay acá? Vamos. A ver. Vamos a ver. ¿Se pueden saltar las bolitas? ¡Oh! ¡Lo salté! ¡Qué mentira! ¡Lo salté! A ver. Ah. Ahí viene. Ahí viene. ¡No! ¡Se fue! ¿En qué momento volvió? Yo no entiendo. Les voy a hacer una demanda a estos de la aerolínea. Ponen un barco para que nos salvemos. Y encima tardan un montón en volver. Recién es como que desapareció y apareció acá. A ver. Ah. Capaz que llega hasta aquí. No tiene que volver. Tiene que aparecer directamente. A ver. Vamos a esperar. Barquito. Barquito. Vení para acá. ¡No! Bueno. Capaz que cuando aparezco ya está el barco. A ver. Me voy a matar más rápido. Para aparecer más rápido. Vamos. Vamos. Ahí tiene que aparecer. Miren. A la una. A las dos. Y a las tres. 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! Tiene barquito. No hay piloto. Es un barco que se maneja solo. No lo puedo creer. Es imposible esto. Vamos. ¡Rápido! ¡Dale! ¡Que quiero llegar! No apagué mi vuelo para encima que me muera. Tengo que salvar. ¿Por qué me tiró para atrás? ¡Ay! Me asusté. ¡Vamos! Voy a estar parado. No quiero sentarme. Ya estuve mucho tiempo sentado en el avión. ¡Uy! Casi me caigo. Vamos. Rápidamente. ¡Rápido! ¡Por favor! Tengo que llegar a mi casa. Ya no quiero volar más. Aquí... Acá, ¿no? ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Vamos! ¡Llegamos! ¡No lo puedo creer! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿What? Nos saca volando la capa de Packstabber. A ver, esperen. Quiero probar eso de vuelta. No puedo ir para arriba. Quisiera volar al aeropuerto. A ver. Vamos a hacer así. La capa. Nos teletransporta. ¡Nos teletransporta! ¿Se puede subir hasta ahí? Estoy más que seguro que acá tiene que haber algo secreto. A ver, ¿podemos subir ahí, por ejemplo? No. ¿Qué? ¿No nos deja subir? Ense... No, 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 no. No te mueres, no te mueres, no te mueras, no te mueras. Esperen, esperen. ¡Nooo! Así que chicos Hasta acá vamos a llegar Espero que les haya gustado Un montón, un montón Si les gustó Recuerden suscribirse al canal Que es muy importante Dejar muchísimos, muchísimos, muchísimos likes Y si quieren que juegue algún juego en especial Lo pueden dejar en la descripción No, en los comentarios Para que yo lo lea Les de corazoncito Y juguemos ese juego Así que espero que les haya gustado Muchísimas gracias por ver el video Los quiero un montón Les mando un besote Y nos vemos en un nuevo video Chau Chau